Aquí estamos en la continuación de las tortitas Recuerden que les avisé que hay tortitas de papa Y hay tortitas de papa con hojitas de rábano O acelga podría ser, la cosa que sea algo verde Ustedes pueden ser de acelga, de hojitas de papa Hojitas de rábano o hojitas de berro También, ahí como les mostré A mí como me encanta lo verde, tengo ahí berro Ustedes pueden comer fresquitos, en tortitas, o como quieras Alma mía, ¿por qué te abates? 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 Salma. 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 Como les digo, estamos en la segunda parte de las tortitas de papas. Gracias. 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 Esto solo lo limpiamos. Ven que se puede hacer de otra manerita, de otra cacerulita, pero no. La limpiamos y aquí mismo vamos a sofreír nuestro, una piernita de pollo. Es nomás para completar el plato de cena. Ven que solo yo estoy. mi amado gracias a mi hija solo yo y mi amado vamos a incorporarle un poquito como les repito ya las tortitas de papa ya están vamos a comer una y vamos a sofrir es una pierna de pollo como les digo hay más pollitos pero no hay más personas para comer este es el detalle como les digo aquí hay hay pollo hay pollo y hay más pollo pero no hay muchas personas más pollo así que por eso hacemos solo eso para una persona y para mi amado Jesús por fe ok ¡Gracias! 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 Vamos a echarle un ratito 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 Y ya está. 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 de laurel vamos a poner el fin seco amigos y amigos para no importa de cual sea lo importante que sea seco para que le demos gusto al guiso a la piernita guisada así va a ser la cocinada, pierna guisada a la pierna 1 1 2 2 1 2 2 3 Gracias. 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 Esto va a quedar deliciosa. Oh my God, que deliciosa. Ahora la tapamos un ratito y ya está. La pierna guisada ya está. Pon un ratito más. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y vamos a enjuagar nuestro arrozito. Para acompañarlo con la piernita. Como le repito, hice poquito. Porque más que todo quiero el juguito para las tortitas. A comerla con arroz. Por eso dice pollito, poco pollito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.